¿Qué te pasa, Jenna? ¡Mi cartera nueva! Oh, lo siento mucho, Rachel. Quería tirarlo en la basura, lo juro. Ten... tengo... ¡La arruinaste! ¿Tienes idea de lo costosa que es? Yo... ¿En qué estoy pensando? Claro que no sabe. Mira su ropa. Para que sepas, cuesta más que tu renta. Sí, ¿qué debes, por cierto? Volveré con mi padre hoy más tarde para buscarla, así que ten la lista. No te preocupes, me darán mi cheque después de mi turno. Espera, ¿ella es la que duerme en la casa rodante de tu papá? ¡Guau, eso es tremendo! Sí, y lo peor es que a veces apenas tiene para pagar la renta. ¿La madre recibe una pensión por discapacidad? Deberían pagar a tiempo. ¿De verdad tiene una discapacidad o es una de esas? ¿Quién sabe? No me sorprendería que sea mentira para recibir dinero del gobierno. Tienes suerte de que mi papá sea tan bueno. Yo les habría echado a ti y a tu mamá hace mucho. Diviértete yendo en bici. Llévate eso, ya que estás acostumbrada a recoger basura como mesera. ¿Aún no arreglaron el tanque escéptico? Llamé a mantenimiento esta mañana. No sé por qué tardan tanto. ¿Les dijiste que es la bomba? Si me prestan herramientas, tal vez podría arreglarlo. Tú ya haces mucho, cariño. No quiero agregarte más carga aún. Está bien, mamá. Me pone mal que tengas que sentir este olor todo el día. En especial cuando ya tienes problemas para respirar. No te preocupes por mí. ¿Qué tal la escuela y el trabajo? La escuela no tan bien. Me saqué un 6 en el examen de química. Oh, pero todo bien en el trabajo. Me dieron mi cheque de pago, así que pagaremos la renta. ¿Qué pasa? Estoy triste. Estás en la preparatoria y debes cuidar de mí y pagar la renta. No es lo que quería para ti. Está bien, mamá. Sé que todo cambió tras el accidente. Pero me alegra que estés aquí. Aunque extraño a papá. Estaría muy orgulloso de ti, lo sabes. Lo sé. ¿Tienes hambre? Ay, de mantequilla de maní. Lea. Siempre tengo hambre, lo sabes. Ojalá me dieran comida gratis en el restaurante de vez en cuando. Deben ser los de mantenimiento. Hola, Jenna. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo... ¿Puedo pagarle con mi cheque y el resto con efectivo? Está bien. ¿Qué es ese olor horrible? Apesta allá adentro. El tanque escéptico se rompió. Oh, lo siento. Hablé con mi plumero. Él intentará venir mañana. Tenemos muchos proyectos en este momento y estamos muy ocupados. Yo podría arreglarlo sola si me presta algunas herramientas. ¿Tú sabes cómo arreglar un tanque escéptico? Sí. Desde que mi padre murió, me las arreglé para reparar muchas cosas sola. Además, mi sueño es dedicarme a los bienes raíces algún día. ¿En serio? Ella debe saber repararlo porque debe haberlo roto. Ya sabes cómo son los inquilinos. Hacen lo que sea por un descuento. Rachel. ¿Qué? No necesitamos un descuento. Dale eso. Aquí tiene. Yo lo contaré. Ah, y aquí está mi cheque. Gracias. Llamaré al plomero para ver si puede venir antes. Buenas noches. Sorpresa, sorpresa. Aquí falta. Rachel. Está bien. Papá, no está bien. Deben 22 dólares y 88 centavos. Hoy me dieron unas propinas. De hecho, déjame revisar. Aquí hay 21. ¿Podemos pagar el resto al mes próximo? No. Te vamos a cobrar el interés. No seas tonta. No, 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 no. Está bien. Guarda eso. Ya está el pago completo. Buenas noches. Oye. ¿Por qué fuiste tan grosera con ella? Porque siempre pagan de menos. Además, me arruinó la cartera hoy. Para mí está bien. Como si supieras. Síganme, verán dónde ponen los pisos de madera dura. Oh, hola. Hola. ¿Puedes mirar? Avísame si tienes preguntas. Gracias. Y por aquí, mi parte favorita de la casa. Aquí es donde será la parte recreativa. Hola. ¿Qué haces aquí? Yo. Ah, déjame adivinar. Viniste por la comida gratis. Oh. Es mi parte favorita de las casas abiertas. Sírvete. Pensé que se iba a enojar. En realidad, no vine por eso. Me encanta recorrer las casas abiertas. Debo haber visto como cien casas antes de comprar la mía. Es un gran modo de aprender sobre el mercado. ¿Agua? Sí. Muchas gracias. Así que esta es una de sus casas. Sí. Terminé la remodelación. La puse en el mercado la semana pasada. Les pedí que arreglaran esto. ¿Me deja revisar eso? Tal vez pueda repararlo. ¿Segura que sabes de esto? Puedo intentarlo. ¿Tiene una llave inglesa? Ah, no lo sé. Debe haber una debajo del fregadero. Oh, bien. Creo que ya sé qué pasa aquí. Solo tengo que... Eso. Muy bien. Pruébela. La reparaste. Oye, ¿cómo hiciste eso? Bueno, cuando tu papá ya no está y tu mamá tiene una discapacidad, debes aprender a hacer muchas cosas por tu cuenta. Es impresionante. Me servirías mucho en mi equipo. ¿Rachel no lo está ayudando? Sí. Si ayudar es estar todo el día con el teléfono o comprando en línea, sí, claro, me ayuda. De todos modos, se irá a Santa Bárbara este verano. Así que lo que sí necesito es alguien hábil como tú. A menos que también te vayas a la universidad. No. Eso no es para mí. Además, para ser sincera, es muy cara. Pero trabajo en el restaurante. Mmm. ¿Sabes qué? Te vas a graduar en un par de semanas. Si trabajas para mí, te pagaré el doble de lo que te pagan en el restaurante. Y te reduciré un poco la renta. Habla en serio. Yo soy el dueño. Es muy tentador. Pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Pero, ¿no me dijiste que soñabas con trabajar en bienes raíces? Sí. Bueno, se aprende mucho en este trabajo. Y tal vez podría ayudarte a conseguir una licencia en bienes raíces. No lo sé. No me creo capaz de pasar el examen. No soy buena en esas cosas. Sabes, hace mucho tenía un mentor que siempre me decía. Escucha, si crees en algo, puedes lograrlo. Y ese pensamiento positivo me trajo a donde estoy hoy. Así que, por favor, sé amable contigo misma. Se me está complicando decir no. Y esta es la cereza del postre. Toda la comida gratis que puedas comer en todas las casas abiertas. ¿Eh? ¿Qué dices? Hola, papá. ¿Qué está haciendo ella aquí? Le estaba ofreciendo a Jenna que venga a trabajar conmigo. Esto es una broma. ¿Ella? No veo por qué no arreglo esta canilla más rápido que los plomeros que conozco. No. No, papá. Estás cometiendo un gran error. No voy a permitirlo. Hasta donde sé, Rachel. Sigo mandando yo. Esto es ridículo. Y bien, ¿qué dices? De acuerdo. Hagámoslo. Muy bien. Jenna está muy feliz por comenzar su carrera en Bienes Raíces con Tyler como su tutor. Después de graduarse, pronto se convirtió en su mano derecha. Y lo ayudó en sus diferentes proyectos. Siempre lo sorprende. Y a cambio, él la recompensa por todo su esfuerzo. Cuando Jenna no está trabajando, estudia para conseguir su licencia en Bienes Raíces. Tyler hace todo lo posible para ayudarla. Después de unos meses, ella al fin va a dar el examen. Aunque está muy nerviosa, hace lo posible para aprobar. Y luego, un día, Jenna recibió una noticia inesperada. Este lugar luce increíble. Gracias. Creo que quedó muy bien. A Rachel le encantará. ¿A Rachel? ¿Por qué? Ah, ¿no te conté? No. Quiero sorprenderla con este lugar como regalo por terminar su primer año. Su universidad está aquí cerca. Puede ir caminando a clase. Ya veo. Tiene mucho sentido. Bueno, espero que le guste. Hola, papá. Me llegó tu mensaje. Me veré con Kate en el centro comercial. ¿Qué pasa? Déjame mostrarte algo. ¿Qué te parece? Bueno, está bien. No, muy distinta a tus otras remodelaciones. Sí, pero este lugar es especial. Porque... es para ti. Es broma. ¿Te gusta? Te dije que quería un penthouse. ¿Es en serio, Rachel? ¿Solo eso vas a decir? Oye, cuando te gradúes y ganes tu propio dinero, podrás comprar el penthouse que quieras. Pero este es un muy lindo lugar. Y supongo que ella trabajó aquí. Noche y día. Acaba de terminar de colgar esos cuadros antes de que entraras. Bueno, ya me lo imaginaba. En fin, debo irme, así que te llamo después. Espera, ¿no quieres las llaves? Vendré por ellas otro día. Ah, casi lo olvido. En tu oficina me dieron correo para ti. Cuentas, cuentas. Oye, Jenna. ¿Mhm? Los resultados del examen. ¿Quieres abrirlo? Ábrale usted. Estoy muy nerviosa. Seguro te fue bien. Veamos. ¿Y bien? ¿Aprobó? Lo siento, Jenna. No aprobaste. ¿Ves, papá? Te lo dije. Contratarla fue un gran error. Ahora deberás despedirla. ¿Despedirla? Aún puede trabajar en las reparaciones. No puede vender casas. Eso es todo. Si ni siquiera puede aprobar un simple examen, es obvio que es incompetente. No tienes que darle un trabajo porque vive en una casa rodante con su mamá con discapacidad y le tienes lástima. No puedo creer lo que acabas de decir. No la contraté por lástima. La contraté porque es muy buena. Sí, claro. ¿Sabes? Cuando me encargue de toda la compañía, lo primero que haré será despedirla. Buen trabajo reprobando el examen, Jenna. Lamento mucho lo que pasó. No puedo creer que ella te hablara así. Está bien. Ella tiene razón. Soy un fracaso. No, no lo eres. Fallar en un examen no te convierte en un fracaso. No tiene que ser amable conmigo porque se siente mal. Rachel dijo que me va a despedir cuando se tenga que hacer cargo de todo esto. Mejor me voy ahora. ¿De verdad crees que le daré la compañía a Rachel después de ver cómo te trató? Claro que no. Tiene mucho que demostrar antes de eso. Creo que me iré a casa, si no le importa. Jenna. Yo también reprobé el examen. ¿En serio? Sí. Y para ser honesto, reprobé la segunda vez también. No lo hice bien hasta el tercer intento. ¿En serio? Sí. ¿Y imaginas dónde estaría si dejaba que eso me detuviera? No tendría nada de esto. ¿De verdad cree que aún tengo futuro en los bienes raíces? No, no lo creo. Yo lo sé. Pero todo depende de ti. Porque si crees en algo, puedes... Puedes lograrlo. Lo recuerdo. ¿Lo ves? Eres más inteligente de lo que crees. No puedes dejar que un mal paso te desanime. Tienes que seguir adelante. Y no lo hagas por mí. Hazlo por ti. Para estar sincera, estaba pensando en demostrar que Rachel se equivoca, pero creo que eso funciona tan bien. Bueno, lo que sea que te haga seguir adelante. ¿Significa que no vas a desistir? Lo volveré a intentar. Y esta vez, aprobaré ese examen como sea. Eso quería oír. Esta vez, Gina está más decidida que nunca a aprobar ese examen. Desde ese momento, se la pasa estudiando en cada tiempo libre que tiene. Fracasar ni siquiera es una opción. Cuando al fin recibe los resultados. Descubre... Que aprobó. Tanto Jenna como Tyler celebran emocionados. Jenna empieza a vender casas y se convierte en una exitosa agente de bienes raíces. No le lleva mucho tiempo convertirse en una de las más exitosas agentes de la ciudad. Pasa mucho tiempo. Y entonces, Jenna hace algo que sorprende a todos. Este lugar es increíble. Sí. Sí, lo es. Oye, papá. En la oficina me dijeron que estabas... ¡Guau! Este es justo el lugar donde me gustaría vivir. Por favor, dime que compraste esto para mí. ¿Este es el lugar donde te gustaría vivir? Ah, ¿sí? Si me das las llaves, iré a casa a empacar mis cosas ahora. Moriría por vivir aquí. Bueno, si tuviera las llaves, sin duda te las daría, pero esta no es mi casa. No lo es. No me digas que es una de las ventas de Jenna. No es una de las ventas de Jenna. Ok, ¿entonces qué? ¿Por qué no le cuentas? Esta es mi casa. Acabo de comprarla. Es una broma. ¿Pasaste de rentar una casa rodante a tener un penthouse? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, alguien muy sabio una vez me dijo, si crees en algo, puedes lograrlo. Y ahora sé que eso es 100% real. Aún no puedo creer que esta sea tu casa. Qué raro. La universidad me está llamando. ¿Sabes qué, papá? Yo no... Sí, él habla. ¿Me están devolviendo la matrícula? ¿Pero por qué? ¿Es en serio? Ah, no, no sabía. Muchas gracias por avisarme. Ok, bueno, muchas gracias. Adiós. Papá, ¿puedo explicarlo? ¿Fuiste suspendida? Lo siento. Me distraje con las fiestas y toda la diversión y todo eso. Y bueno, yo... Ya hablaremos. Jenna, lo siento mucho. Vendré luego con un regalo, ¿sí? No hay problema. Gracias por todo. Papá, te prometo que me irá mejor el próximo semestre. Hazlo por tu cuenta. Si crees que voy a volver a pagar, eso te quiero... Adiós, Rachel. Jenna, cariño, no. Esto no me parece real. Esta será nuestra nueva casa. El cuarto principal es más grande que toda la casa rodante. Bueno, me alegra que te haya gustado porque... ese es tuyo. No, no puedo. No acepto un no como respuesta. Estoy muy orgullosa de ti. Tu papá también estaría muy orgulloso de ti. Te amo mucho. Y yo a ti. Celebremos. Comamos por primera vez aquí. ¿Tienes hambre? Nunca le digo que no a la comida. Bueno, mantequilla de maní y jalea. Mamá, sabes que podemos pedir comida ahora, ¿no? ¿Qué hay de malo con lo mío? No te hagas la elegante ahora. Ok, bueno. Después de ti. No. Bye. Gracias por ver el video.